¿Sabías que el 24 de junio es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética? Cada vez es mayor la presencia de este tipo de contaminación, debido a las antenas de Wi-Fi en todo tipo de edificios, colegios, hospitales y casas. Casi en cualquier parte tenemos la influencia de redes inalámbricas. Está claro que es muy cómodo poder acceder a Internet desde cualquier parte. Pero lo cierto es que este tipo de redes inalámbricas tiene consecuencias para los seres vivos.